Se genera a raíz de una denuncia que se dirige hacia un local comercial de aquí de la ciudad y bueno, enfocado tenía distintas aristas, por un lado infracción a la ley de marcas, por otro lado también evasión fiscal, por otro lado también apuntaba a la trata de personas, es decir, explotación laboral, cuestiones aduaneras, por cierto. Entonces, bueno, se inicia la investigación, llega un momento en que se ve que esto era, trascendía Belville en una palabra, principalmente advertimos esto cuando toma intervención en la investigación AFIP-DGI, se empiezan a advertir relaciones personales, relaciones societarias, con otros locales, no solamente de la provincia, sino por fuera de ella, que se dedicaban al mismo rubro, pero tenían más o menos la misma mecánica de trabajo y comportamiento. Y puntualmente tienen que ver con Santa Fe y con Buenos Aires, tanto Capital Federal o CABA y provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, llega un momento, la necesidad de obtener más prueba, y por eso el pedido de los allanamientos, que se hacen en forma simultánea. Aquí en la provincia hay varios puntos, Villa María, Belville, Marco Juárez, Leones, Las Varillas, y después Santa Fe tiene Caña de Gómez, Casilda, y Buenos Aires, varios locales en CABA y otros en provincia de Buenos Aires. Doctor, en cuanto, digo, por ahí más allá de la cuestión que puede pasar por lo económico, en cuanto a marca, aduana, digo, lo de trata de personas preocupantes. No sé si se ha podido determinar algo. Mire, nosotros, a ver, vamos hacia la investigación teniendo en cuenta una hipótesis de máxima, y a todos le damos máxima importancia, elevación, el tránsito de mercadería por frontera sin el control aduanero, es decir, todo importante. Y, obviamente, la parte muy sensible es si efectivamente hay explotación laboral, porque más allá de que se trate con nacionales, puede haber una situación de sumisión, una situación de vulnerabilidad de empleados, de gente que allí trabaje, y merece, obviamente, su atención, y si después de los informes que presenten las secretarías respectivas hay suficiente elemento como para imputar, así se va a hacer. ¿No se sabe todavía? Todavía no, porque justamente, así como a aduana, así como a FIBA, así como en las áreas de trata, necesitamos los informes para que la justicia y el Ministerio Público se pronuncien. ¿No hay detenidos? No, no, justamente por esta misma razón, porque se espera el resultado de esto. Lo que sí se sabe, prima facie, es que se trata, en el caso de mercadería, en el caso de aduana, en el caso de AFIP, de importantes cifras, de importantes montos, de importantes cantidades de mercadería que se han encontrado en los distintos locales.